Bueno, como os decía en el vídeo anterior, en este otro voy a extender la idea de determinante de orden 3 en el contexto de la resolución de sistemas de ecuaciones lineales compatibles determinados, en concreto de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Vale? Determinantes de orden 3. Bueno, vamos a escribir un sistema de ecuaciones lineales, no en ningún ejemplo, sino en general pongo los coeficientes con sus índices de fila y columna. ¿Y los términos independientes? ¿Vale? Como hemos hecho en el vídeo anterior, este sistema ya sabéis que se puede poner de esta forma, matricial. Con la matriz de los coeficientes. Que va multiplicada por la matriz columna de las incógnitas. Y que esto debe ser igual a la matriz columna de los términos independientes. Bien, si resolvemos, como hemos hecho antes, el sistema por sustitución, van a salir unos carros terribles de expresiones algebraicas que yo voy a resumir aquí. Voy a poner aquí el sistema por sustitución. Voy a poner aquí uf, porque esto es pesado, muy pesado. Así que voy a limitarme, como digo, a poner los resultados. Resulta que la primera incógnita nos queda de esta manera. En el denominador aparecen unos seis términos que van sumados, unos sumados, otros restados. Más A21, A32, A13, menos A31, A22, A13, menos A32, A23. A12, A12, y menos A21, A12 y A33. En el numerador aparece A23. En el numerador aparece A22, A33, por B1, más A12, A23, por B3, más B2, A32, A13, menos B3, A22, A13, menos A13. Menos A32, A23, B1, y menos B2, A12, A33. Bueno, como veis esto es tremendo, es muy ferragoso. Pero tiene una utilidad hacerlo así, y es extender, como digo, la idea determinante. Cuando nos ponemos a calcular lo que nos da el valor de la segunda incógnita, resulta que todo esto que está en el denominador de X1 también aparece en el denominador de X2. Y también aparece en el denominador de X3. Lo mismo, exactamente lo mismo. Os recuerda ya lo que hicimos en el vídeo anterior, ¿no? Bueno, pues resulta que de ahí viene esta idea de determinante de orden 3. Lo que queda en los numeradores, no lo escribo para no cargar de expresiones farragosas la pantalla, pero la idea es la siguiente. El determinante de orden 3, a partir de la matriz de los coeficientes, se nos aparece de esta manera. Esta es la matriz de los coeficientes. Su determinante, que ya dijimos en el vídeo anterior, que lo representamos con unas barras verticales en lugar de unos paréntesis, y es un número real, en principio real, porque estamos trabajando con sistemas de ecuaciones lineales, con coeficientes en el conjunto de los números reales, y por lo tanto estamos circunscritos en los reales. También se podría hablar del valor complejo de un determinante si los coeficientes fuesen números complejos, que eso no lo había dicho en el primer vídeo, pero lo comento ahora. De todas formas, esto no nos afecta en este curso de segundo de bachillerato. Solo trabajamos con coeficientes reales de sistemas de ecuaciones lineales. Bien, daros cuenta de una cosa. Aquí hay seis términos, ¿vale? Seis términos. Aquí, en el denominador, estos que estoy señalando. Tres son positivos y tres son negativos. Si paráis el vídeo y os percatáis de lo que os voy a decir ahora, vamos a poner esto en verde, al multiplicar todos los términos que aparecen... Voy a hacerlo de otra manera, porque si no... que aparecen en esta configuración... que pongo aquí... No sé si se ve muy bien. Es como un... Alrededor de la diagonal principal aparecen dos triángulos opuestos por sus bases y forman una especie de estrella de seis puntas. Espero que se vea bien. Bueno, pues esto es justamente lo que tenemos en el denominador. ¿Vale? Lo que tenemos en el denominador. Donde he puesto idem, idem es todo lo que está en amarillo, es lo que tenemos en el denominador cuando resolvemos el sistema por sustitución. Por lo tanto, ya vemos cómo se calcula un determinante de orden tres. Bueno, aquí me faltan los términos negativos que voy a señalar en rojo. Voy a escribir aquí debajo, para no liarlo tanto, otra vez el sistema. Digo, el sistema, el determinante. Y señalaré de dónde salen los términos en rojo. Que son, como digamos, satélites de la diagonal segunda. Son estos. Cogemos la diagonal segunda ahora y... Seleccionamos los vértices de este triángulo. Y también los vértices de este otro, que es opuesto al primero. Y de ahí salen tres términos negativos. Términos negativos. Dejadme hacer una cosita. Borro esto. Borro esto de ahí. De aquí salen los tres términos positivos. Tres términos positivos. Cuando los sumamos todos... Aparece... ...el valor del determinante. Al sumarlo todo. Espero que se entienda un poquito. Es que para no tener que escribir tanto en el vídeo y que no se me eternice... ...pues lo hago así con los colores para ir más deprisa. Cuando sumamos todos los términos verdes y todos los términos rojos... Estos tres términos verdes y los sumamos y restamos los tres términos rojos... ...aparece lo que tenemos puesto en la franja de color amarillo. Esto de ahí. Esto es todo esto. Que va en los denominadores. En los denominadores. Esta manera de calcular... ...que sale de forma natural al resolver el sistema de ecuaciones lineales... ...de calcular el determinante de orden tres... ...se llama regla de Sarros. Esto se llama regla de Sarros. También es fácil ver lo que va a quedar en los numeradores. Lo que va a quedar en los numeradores es lo siguiente. Acordaros de la regla de Cramer que ya apunté... ...que se vislumbraba en el primer vídeo... ...cuando hablábamos de los sistemas de ecuaciones lineales de orden dos... ...aplicando los determinantes. Aquí aparece el determinante... ...que está puesto en amarillo. A1, 1, A1, 2, A1, 3. Aparecen todos en todos los valores de X1, en el valor de X2 y en el valor de X3. Aparecen todos. A3, 1, A3, 2 y A3, 3. Aparecen todos ellos. Este es el mismo que este y este es el mismo que este. Lo que cambia en los numeradores es que... Voy a volver arriba un momentito. Esta expresión que hay arriba... Es así dibujarla en color. Está en naranja. Esta expresión en naranja de X1 viene a ser el determinante que resulta de sustituir, como estamos calculando la primera incógnita, curiosamente, sustituir la columna de los términos independientes por la primera columna de la matriz. Las demás se quedan igual. 1, 3, A2, 3 y A3, 3. Para calcular el valor de X2, lo que sustituimos es la columna de los términos independientes en la segunda columna. Y las dos primeras se quedan exactamente como están. 2, 1, 3, 1 y aquí va 1, 2. 1, 3, 2, 3 y 3, 3. Y para calcular el valor de la tercera incógnita, lo que sustituimos es la columna de los términos independientes en la tercera columna, ya que es la regularidad que emerge de todo eso. B1, B2, B3 y las dos primeras columnas quedan exactamente igual. A2, 2 y A2, 3. Y A2, 3. Y A3, 2. A3, 2. Repito, esto es lo mismo que esto. Y esto es lo mismo que esto. Ya recuerdo que también que esta forma de obtener la solución obedece a la regla que llamamos de Cramer, que está relacionada naturalmente con los determinantes. En este caso, para sistemas de ecuaciones lineales compatibles determinados, de orden 3. Vamos a poner un ejemplo de cálculo de un determinante de orden 3. A ver. Veamos. Ejemplo de cálculo de un determinante. Lo cual puede ser útil para buscar la solución. Ahora es un simple ejercicio. Y queremos calcular el determinante de orden 3, digo. De orden 3. Bueno. De una matriz, naturalmente, de orden 3. Asociada a una matriz de orden 3. Pongamos, por ejemplo, la matriz 1, 0, 1. 0, 2, 1. Y menos 1, 1, 0. ¿Vale? Esta matriz de orden 3, 3 por 3, tiene asociado un determinante de orden 3. Vamos a calcularlo. Fijaros que tiene que haber 6 términos. 3 positivos. Y 3 negativos. Aplicamos la regla de Sarrus. Que acabamos de obtener analizando la regularidad que aparece al resolver sistemas de ecuaciones lineales de 3 ecuaciones y 3 incógnitas compatibles determinados. Primero, los términos positivos. 1 por 2 y por 0 es 0. 1 por 2 y por 0, 0. ¿Vale? Bien. Luego, aparecen los satélites de la diagonal principal. 1 por 1 y por 1, 1. Perdón, me he equivocado. Sí, sí, no lo he dicho bien. A ver, si lo borro, me equivoco. Estos son los triángulos que tengo que manejar. 1 por 0 y por menos 1 es 0 otra vez. ¿Vale? Y este otro es un 0 por 1 y por 1 otra vez 0. Bien. Ahora, los términos negativos. Voy a borrar las líneas verdes porque si no esto es intratable de lo sucio que está, de colores. Y voy a escribir en rojo. Luego, cojo la diagonal segunda y multiplico. 2 por menos 1 y por 1 es menos 1. ¿Vale? Menos 1. Ojo con los signos, ¿eh? Porque aquí tenemos un signo de restar. Luego, los satélites, que digo, llamo yo, que son esos triángulos. 1 por 1 por 1 es 1. Y el otro satélite es 0. Porque es 0 por 0 y por 0 es 0. ¿Vale? Entonces me queda que este determinante es igual a 0 más 0 más 0 es 0. Menos 1 por menos 1 es 1. Y 1 menos 1 es 0. O sea que este determinante tiene el valor 0. Ya puesto, recuerdo también cómo se calcula un determinante de orden 2. Que lo vimos en el vídeo anterior. Un determinante de orden 2. Bueno, en ese caso es todo muy sencillo. 2, 3, 1, por ejemplo, menos 1. Esta es la matriz cuadrada que tiene asociada este determinante y que vamos a calcular simplemente multiplicando los elementos de la diagonal principal y los elementos de la diagonal segunda. Y restándolos, 2 por menos 1, menos 1 por 3, pues esto nos da menos 2, menos 3, menos 5. O sea que el determinante asociado a esta matriz cuadrada de orden 2 es menos 5. Y en el ejemplo que hemos hecho de orden 3, que me he inventado los coeficientes, pues nos da 0. ¿Vale? 0, efectivamente. 0, 0, 0. Ahora que estoy viendo una cosa, que estaba repasando el cálculo, he visto que aquí, esto está mal, me he equivocado. El producto de los elementos de la diagonal segunda es 2 por 1, 2, y por menos 1, menos 2. Menos 2. Y los otros sí están bien. ¿Vale? Ahora sí está bien. Con lo cual esto me da... Me había confundido al mirar los elementos de la matriz de la diagonal segunda. Es menos 1, 2 y 1, y no sé, no había visto el 2, lo había convertido en un 1, no sé muy bien por qué. Bueno, pues entonces esto es 0, más 2, menos 1, y menos 0, pues esto es 1. Este es el valor del determinante del ejemplo que hemos hecho. ¿Vale? Bueno, pues espero que se haya entendido. ¿De dónde nace la idea del determinante de orden 3? Entonces, fijaros que siempre están apareciendo estos términos que son productos de los elementos de las matrices y que a veces van con signo más y a veces van con signo menos. En el vídeo que seguirá este, voy a acabar de extender definitivamente la idea del determinante para una matriz de orden n. Y entonces hablaré también de un método para calcular los determinantes que se llama el método de Laplace, que es un método que sirve para calcular cualquier determinante de cualquier orden, de orden 2, de orden 3, de orden 4, de orden 5, del orden que queramos. Por cierto, ¿qué es un determinante de orden 1? Pues un determinante de orden 1 es el determinante asociado a una matriz cuadrada de orden 1, 1 por 1. Una matriz 1 por 1 es un escalar, es un número en principio real, puesto que en el contexto del curso solo estamos trabajando con los números reales por lo que respecta a la álgebra lineal. Aunque podríamos trabajar también con números complejos, pero esto no nos corresponde hacerlo ahora, en bachillerato. Bueno, pues hasta la próxima, aunque ya habéis estudiado los números complejos, pero los habéis estudiado fuera del contexto del aparato de la álgebra lineal. Bueno, pues hasta la próxima y espero que hayáis entendido esta aproximación al determinante, a la idea del concepto de determinante.